Música Tomase es un programa diseñado para que los niños y niñas aprendan más rápido lo que es la lectura y la escritura. He notado que la niña ha presentado cambios significativos, se ha mostrado más dominante en cuanto a los temas que se le asignan. Me encanta el programa, es un programa que ahora mismo está ayudando mucho a los niños y siento que ha avanzado mucho porque tiene un aprendizaje muy suelto la niña. A mí me informaron que ella trabaja en un programa que se llama Con Base y les cuento que de ese programa yo he notado muchos cambios en ella. He visto como ella ha mejorado la lectura, las escrituras, está muy motivada en las clases. Tiene un aprendizaje que yo me he quedado muy asombrada. Mi niño estaba un poquito débil en la lectura, en la gramática, en escribir, matemáticas y después que empezaron a utilizar con él el programa Con Base, mi niño ha aprendido a leer, a escribir, ha aprendido las matemáticas, conversamos mucho acerca de su aprendizaje y le está yendo bastante bien aquí en la escuela. Tiene más destreza en cuanto a la escritura, sabe mucho más que el año pasado. Tuve relación con la hermanita de Ariana que aprendió de otro modo que incluso teníamos que ayudarla más en la casa para poder aprender porque era un poquito más lento. Yo felicito a la maestra porque yo nunca la había visto tan motivada a la niña, hasta estaba motivada. Bien, ella lee todo, todo, todo ya lo que ella me ve y yo estoy muy contenta por eso. Como los niños se retrasaron un poco y no sabían dónde estaban parados, fue un poquito de inestabilidad en cuanto a la lectura, a la escritura. El niño vino avanzando, fue después que salimos de pandemia que empezamos con el programa. Ahí es porque él empezó verdaderamente a aprender, pero ahora después que empezamos con el programa, él está ya, tal vez no diría que por encima, pero sí yo sé que está a nivel de su grado. No todos los niños aprenden igual, pero este programa me encanta porque Ariana ha tenido una facilidad de aprender muy buena. Gracias.